Un saludo para todos, bienvenidos de nuevo a lo básico sobre el parlante Aquí tenemos el esquema, está facilísimo, está súper interesante Bueno, aquí tenemos la entrada positiva, la entrada negativa O sea, que es una conexión en paralelo, conexión en paralelo Bueno, tenemos una bobina de 0.3 miligenrios que va al parlante Lo cual va a permitir que suprima un poquito las frecuencias medias y altas Y este nos genere bajo, ¿vale? Luego venimos con nuestro positivo, llegamos aquí Venimos a un condensadorcito de 15 microfaradios, 100 voltios Va conectado en serie con una bobina de 0.2 miligenrios al positivo Pero este condensador y esta bobina vale para estos dos Por lo tanto, se hace también una conexión aquí en paralelo Donde positivo con positivo y del negativo sale a un negativo Aquí los alimenta este negativo que tenemos aquí, ¿vale? Alimenta a esos dos medios 15 microfaradios, 100 voltios, 0.2 miligenrios Luego seguimos Viene el rojo Entra un condensador de 1.5 microfaradios Pero recuerden, tengan en cuenta que aquí va al negativo Y lo que es el cable negativo Viene aquí hacia el negativo Y este entra al positivo Con un tweeter de 8 ohmios Dos medios de 12 ohmios Y un parlante debajo de 4 ohmios Y nos da una impedancia de 7.2 ohmios Bueno, chao, un abrazo para todos ¡Gracias! ¡Gracias!